Los principales conspiradores eran los licenciados Lazo y El Pacano, los capitales Allende, Ardama y Ángeles, el doctor Iturriaga y los comerciantes de Inmedio y Emeterio González. Contaban nada más con el discurso del corregidor licenciado Don Miguel Domínguez y con el entusiasmo de su esposa, Doña María José Fártiz de Gómez, enemiga y reconciliable de los españoles. Solamente faltaba un jefe de suficiente prestigio para encabezar esa conspiración, cuando a Allende se le ocurrió invitar a tomar parte en ella a Don Miguel Lazo, cura de dolores. Está apagado. Estimados compatriotas, no es justo que nuestro pueblo sufra los abusos dados por los españoles, y desgraciadamente son los indígenas los que más sufren de esta situación. Estimados compatriotas, no es justo que los españoles tienen a nuestros indígenas trabajando en condiciones humanas, y al mismo tiempo los mantienen deudados combinándolos a ti, productos de mala calidad. ¡Tenemos que por el fin a todo esto! Estoy de acuerdo con ustedes compañeros, es por esta razón que hemos sacado estas reuniones para planear cada paso de nuestra lucha. Pero para esta empresa tan importante, necesitamos de un líder que se identifique con la gente de nuestro pueblo, y que tenga las habilidades necesarias para llevar por buen camino nuestros planes. Compañeros, permítanme presentarles alguna de los pueblos de valores, Don Miguel Lazo y Daniel Lazo. Compañeros, al principio tuve que irme a unirme con ustedes, pero al comprobar que su palabra era cierta, he decidido unirme con ustedes y ser libre de esta lucha. Acto 2. La conspiración de su gobierno. En septiembre de 1810, los trabajos de los conspiradores estaban tan adelantados, que se acordó que el movimiento independentista estallara en 2 de octubre, simultáneamente en varios días. Pero los conspiradores estaban demasiados y el gobierno tenía espías que concurrían en las ventas. La situación del corregidor de que preparó se hacía cada vez más difícil, pues el Partido Español sospechaba su convivencia con los rebeldes y debilidad o también. Entre tanto, la esposa del corregidor ansiaba comunicarse con alguien que pudiera ganar visor a los principales jurados. El alcalde de la cárcel, Ignacio Pérez, bajo las órdenes de la corregidora, fue el encargado de dar a paso al general Allende. Pero al no encontrar a Allende, el alcalde Pérez se puso a la hora con la Tama y ambos marcharon hacia Dolores. General Allende, general Allende, general Allende, general Allende, le ordeno que voy a reunirse con el general Allende para que abonga al lanzo de nuestra situación. Nuestros planes han sido descubiertos por los españoles y es necesario hacer algo al respecto. Estoy de acuerdo, ahora mismo falta unirme con el general Allende. Acto 3. El grito de dolores. Al llegar al pueblo de dolores, tocaron en la casa curar y salió Allende a recibirnos, haciéndoles pasar a la reclamada del cura Hidalgo a discutir el partido que debiera tomarse. El cura Hidalgo puso fin a las discusiones con estas palabras. Caballeros, somos perdidos. No hay más recurso que ir a cazar rechubines. Caballeros, los españoles nos han descubierto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Al principio teníamos planeado empezar por varios lugares de la Nueva España, pero ante estas circunstancias es mejor a Juan Juan Ramírez. Compañeros, no nos queda de otra que tomar las armas una vez por todas y empezar a cazar las primeras. Así, el 15 de septiembre de 1810, se comenzó a llamar misa reuniéndose en poco tiempo en el atrio de la parroquia de un gran concurso. No solo del pueblo, sino también los ranchos y haciendas circunstancias que llegaban a oír el piso. Amenzamos. Améntale. Entre. Améntate. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video